Saludo a este congreso que celebra los 10 años del experimento democrático de Rojava, con la esperanza que todas las personas que buscamos un horizonte más benigno para la humanidad debemos cultivar. En este anhelo y búsqueda de un camino con la inteligencia necesaria para ultrapasar los obstáculos que nos impiden llegar a un destino mejor, la vida kurda y su experimento democrático de Rojava ocupan un lugar de destaque, podría decirse que un lugar central, único, excepcional entre todos los programas políticos del presente. A eso se debe la terrible condena a que está siendo sometido el gran ideólogo teórico-político Abdullah Ocalan Ocalan, en reclusión desde 1999, durante 23 años en un módulo de riguroso aislamiento en un presidio de alta seguridad en la isla de Inrali, Inrodo, en el mar de Mármara. Las condiciones extremas de aislamiento hacen que por largos periodos de tiempo no sea posible saber si todavía está vivo o ha fallecido, es decir, se encuentra en situación de total indefensión, sufriendo una forma de castigo extremo. La medida del sufrimiento que le imponen nos muestra la importancia de lo que nos ha enseñado, la importancia del propósito que persigue y sobre todo la amenaza que representa para el poder real, económico y político. Es por eso que hacer conocer lo que Ocalan ha entendido y propone como camino para la política es una tarea importantísima, una misión, diría yo. No olvidemos que las dos prisiones políticas y silenciamientos de grandes héroes de naciones más extremos, más largos de la historia así llamada moderna, han sido la de Mandela y la de Ocalan, que permanece vivo. Eso revela que el miedo al fin de la colonialidad del poder, que no es otra cosa que la condena definitiva al orden racista, y el miedo al fin del patriarcado, representan las epifanías más temidas para los poderosos, los dueños del mundo. Ocalan, aun siendo un hombre, es un pensador feminista, un político feminista, un ideólogo feminista. ¿Por qué? Porque ha pensado la política, la gestión de la vida de una forma que en mis textos he llamado politicidad en clave femenina. Es decir, ha pensado la política y ha propuesto un proyecto de organización que procede de un conocimiento profundo de la experiencia histórica de las mujeres en su manera de gestionar la vida colectiva y organizar políticamente la colectividad para garantizar la continuidad de la vida de un pueblo. Al hacerlo, ha sentado un precedente, un ejemplo que no se restringe al Kurdistán, pero abre una posibilidad para la renovación del pensamiento político en general y de toda la humanidad. Ocalan nos ha permitido comprender qué significó la caída de la posición de las mujeres a partir del fin del neolítico, y por qué esa caída dio inicio a la era de iniquidad, desigualdad y adueñamiento de la vida que, en mis términos, es llamado prehistoria patriarcal de la humanidad. Para Ocalan, el patriarcado es basal, es primordial como forma de dominación estructurante que conduce inevitablemente al sufrimiento y al sometimiento. Por lo tanto, para él, la única manera de salir del ciclo histórico de opresión es nada menos que destruir la mentalidad masculina. Se produce entonces una afinidad intensa con mi propuesta de que la historia cambiará de rumbo en dirección a un mundo de mayor bienestar para más gentes al desmontarse y caer por tierra el mandato de masculinidad. Por todo esto, Rollada es hoy una región paradigma de autodeterminación y solidaridad, constantemente amenazada por ataques recurrentes de los poderes autoritarios, represivos y patriarcales, que en la región latinoamericana también conocemos y padecemos cotidianamente. Envío mis saludos solidarios. Royagba sigue siendo una región de esperanza también para nosotras. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.